bueno md puede medir puede medir antes de empezar el vídeo el vídeo chicos voy no sé si crearé un set o no o le voy a enseñar mi setup así que bueno hasta que llegan los 100 suscriptores pues únicamente gracias por el apoyo ya casi estamos cerca de los 100 suscriptores así que bueno chicos gracias por el apoyo y que sigan suscríbete a mi canal así que vamos con la evaluación que muchos me han pedido y voy a dejar la evolución musical de esquema que así que vamos con la evaluación ¡Suscríbete al canal! Splash, 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 bitch Voodoo, voodoo Sucky, bloody bitch, I'm Jack in the bourbon Poppin' acid while I'm in the Mercedes But these bitches, bitch, I'm all by my payment Thoughts so hard like it was both from the pavement Here she get me toppy, sloppy like Jones My dad been brought in the lobby Ay, they did that I'm Ricky Bobby I did my come out the shirt I'm like set, roll it like copy Want me a fuck on the monster Ay, they did that I'm Ricky Bobby Skirt that bitch back to the future I'm like set, roll it like copy, copy They said that I'm Ricky Bobby I'm like set, roll it like copy, copy They said that I'm Ricky Bobby I'm like set, roll it like copy Ay, man, fuck all you puts on me, stoppin' that shit You wanna see how you pull up out here, I can talk And let you get in that bitch, bitch Ay, my bitch, none of that shit from Tokyo Dray Down and dance and push it, you can catch my drift Sauce, my bitch, got rap like riff Bantan on my wrist, bitch, no slip Every nigga pull up in another, shut up I ain't playin' with him, I'ma cut him, ha Fill up in the shark, I'm gonna shut up, shut up Fuck my witch, do a hit, cast a spell, hit the shelf Bag of shells, fairy tales, fuck the gypsy, I can't tell Chain on me, shine, on me, chandelier, be crystal clear Hickory dickory dock, goddamn I roll it, don't ever tick-tock I flood my diamonds like I'm Bubba Sparks Scrum down your bitch like my name Tony Hawk Slay like I'm Zelda, then fight me in the talks Snack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!